Bueno, estamos con Carlos Sotermin, que además de ser un jefazo en una empresa del grupo Alibaba y por las Filipinas es fundador de Disco DatuDao y un inversor en todos estos temas, cripto, NFTs y demás. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muy bien, tío. ¿Qué tal? Muy bien. Ganas de aprender de ti porque, bueno, yo participo en Disco DatuDao, pero pierdo hasta la pista de todo lo que movéis y lo que hacéis, pero bueno, a mí no me sirve para seguirte la pista así que a aprender de Carlos aquí. Bueno, genial. Yo encantado de compartir y la verdad es que yo siempre digo que de esto tampoco sabe mucho casi nadie porque son cosas tan nuevas que vas todo el día intentando estar al día y aprender. Ya, es lo que tiene, ¿no? Esto se creó ayer, como quien dice. Sí, sí, totalmente. Lo primero ¿qué es Disco DatuDao? Cuéntanos un poquito ¿de qué va esto? Bueno, realmente lo que tenemos es una comunidad. O sea, al final esto surge de una serie de amigos que vivimos en el sudeste asiático que llevamos mucho tiempo mirando temas de cripto e interesados sobre todo en la parte más de Play to Earn y que vemos que es que sales a la calle a tomar un café y la gente está jugando a los juegos y están jugando porque los juegos no están mal bueno, algunos están un poco mal pero porque los juegos son medio entretenidos pero sobre todo porque se gana dinero, ¿no? Y esto especialmente durante la pandemia fue algo que al principio de la pandemia que pasó, bueno, pues de 0 a 100 con una serie de juegos al principio fundamentalmente Axie Infinity pero luego ya bastantes más pues Gala, Pegaxi, Splinterlands y lo que ha pasado es que básicamente con la posibilidad de ganar un dinero muy atractivo en estos países porque dependiendo del jugador la gente gana 80, 90, 100, hasta 200 dólares al mes la adopción de tecnologías de cripto está volando y la gente que está acostumbrada a jugar ni siquiera gamers, gamers pero a jugar y a pasar tiempo en internet realmente con una aplicación pues tiene un incentivo muy fuerte para probar todo este tipo de cosas y nosotros al final estando allí teniendo bastantes amigos de este mundillo la gente de YGG que son el mayor guild del mundo ahora comentaremos un poco lo que es el guild pero son una de las mayores empresas de este mundo de gaming para cripto y de Web3 Axie Infinity que está en Vietnam o sea, ha sido muy interesante porque todo este tipo de proyectos están en el sudeste asiático y yo creo que es la primera vez en la que el sudeste asiático realmente lidera todas estas tecnologías por un tema de adopción y de casos de uso porque tienes 800 millones de personas y pues del número de jugadores de todo este tipo de cosas el 50, 60, 70% están en estos países entonces, bueno, muy interesante teníamos mucho acceso llevábamos tiempo viéndolo y lo que pasa es que lo estás viviendo lo estás entendiendo de cerca conoces cripto conoces blockchain pero esto te queda un poquito lejos Oye, pues vamos a profundizar en esto para el que nos esté escuchando Play to Earn que son este tipo de juegos ¿qué narices ganas? o sea, por acaso sobre el papel suena muy guay pero ¿cuál es la economía? ¿qué ganas? ¿cuáles son los economies? ¿cómo pueden ganar cosas jugando? o sea, suena raro Bueno, es que aquí hay de todo y por eso nosotros no somos un fondo no somos tal somos una comunidad de amigos de hecho, no está ni abierto o sea, están amigos bueno, tú porque eres colega gente así, o sea, amigos donde lo que hacemos realmente es invertir nuestro tiempo y compartir las oportunidades en las que nosotros ya en un principio estábamos por nuestra cuenta porque al final yo conozco, por ejemplo a la gente de YGG desde 2018, 2019 cuando esto era muy muy pronto ¿qué pasa? que el mundo del play to earn lo que fundamentalmente se acelera en 2020 a raíz de la pandemia y luego ya en 2021 ha sido el gran crecimiento yo creo que está mal llamado para empezar el nombre está mal nombrado o sea, el play to earn es un poco es un poco engañoso en realidad ¿no? la realidad es que ahora mismo están intentando moverse hacia play and earn oye, tú juegas y algo ganas o no ganas o lo que ganas no vale mucho o sea, están intentando cambiarlo pero lo que pasa al final es que la mayoría de estos proyectos de gaming lo que tienen son dos tokens entonces lo que tú ganas depende realmente de los tokens con lo cual puede ser mucho o poco regular pero no es un sueldo entonces muchas veces la gente lo vende como bueno ganancia segura pero sabemos cómo funciona el mundo de cripto y realmente con tanta volatilidad pues hay meses buenos meses malos lo que se busca en general en todos estos proyectos son juegos donde en lugar y esto es una tendencia que ya viene desde hace mucho tiempo de hecho viene del Fortnite y viene ya de bueno, todo el tema de Roblox lo que se busca es que en lugar de tú jugar un juego de Sony de Playstation donde no tienes no eres dueño de nada porque realmente todo lo que juegas todo lo que pasa le repercute a otro tú juegas con un NFT ¿no? un non-funable token un personaje un carácter que tú es tuyo es único y tú eres el dueño de ese carácter y tú a raíz de tu juego y de lo que generes te quedas todo ese beneficio entonces claro es una posición muy distinta porque al final es como si te estuvieras jugando al FIFA de hecho bueno Sorare es uno de los proyectos también que está pegando muy fuerte en todo este mundo de blockchain es como si estuvieras jugando al FIFA pero los 11 jugadores que tienes ahí fueran tuyos entonces todo lo que consiguen las estadísticas lo que se ven te repercute a ti y claro esto que es en principio es un concepto un poco utópico lo que pasa es que cuando el mercado se desarrolla y hay tantísimo volumen pues el valor material es muy muy alto la gente siempre habla oye es un ponzi no es un ponzi lo puedes llamar como quieras yo no creo que sea un ponzi por un tema muy sencillo y es que evidentemente hay una parte que es una demanda muy inflada cuando entran ahora mismo están jugando a Axie 8 millones de jugadores al día entonces cuando entran 8 millones de jugadores al día pues hay una parte de demanda muy inflada pero hay una actividad real todos estos proyectos tienen un marketplace donde los los NFTs se están vendiendo y se queda una comisión cualquier NFT de estos vale bastante dinero porque incluso ahora que Axie ha bajado te sigue costando 200 euros comprar un personaje de Axie para empezar a jugar y claro con lo que se genera o sea los tokenomics con el dinero que se genera y con las ganancias luego toda la economía del juego te va repercutiendo entonces a ti cada vez que completas una misión que ganas un un torneo que vences en un combate te van generando tokens lo que sería el utility token entonces tienes dos tokens el token denominado del proyecto sería AXS por ejemplo en el caso de Axie y el utility token que es en el que te están dando como premio por conseguir misiones y por desbloquear niveles que es SLP Smooth Love Potion entonces claro todo eso tiene un valor económico y en general siempre se intenta que los tokenomics estén equilibrados de forma que si se está generando mucho dinero en el juego entran más jugadores se venden más personajes el propio token del juego también va a crecer con lo cual bueno es un mundo increíble ahora mismo hay más de 50 proyectos de Play and Air y de Play to Earn nosotros estamos en 30 y bueno y cada día sale una cosa nueva y lo curioso y lo interesante para mí es el concepto independientemente de todo es el concepto de que tú eres el dueño del personaje y que el beneficio que se obtenga sea mucho o poco es para ti y evidentemente en países en desarrollo en países que bueno con sueldos muy bajos esto es un sueldo o sea muchos jugadores hacen 100-120 dólares que es más o lo mismo que ganan en su trabajo a tiempo completo perdón explicación súper larga pero bueno no 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 qué bueno qué bueno aparte mola eso le dices que no es lo mismo la economía aquí que la economía en el sudeste asiático y lo que dices tú que hay gente que puede vivir de esto ¿cómo invertís al final? porque claro en vuestro caso invertís en este tipo de proyectos pero invertís en los nfts y creo que hay conceptos de scholarship como de becas y este tipo de cosas cuéntanos cómo invertís y cuáles son las posibilidades de entrar que no sea simplemente jugar bueno bueno es que claro este mundo y es para mí es una de las cosas bonitas de blockchain desintermedia todo tú puedes hacer lo que te dé la gana o sea han salido tantísimas figuras que puedes hacer prácticamente lo que quieras al principio era muy limitado todas estas iniciativas todos estos proyectos surgen de la época de CryptoKitties 2017-2018 Gabby Deason la gente de YGG hacía CryptoKitties con la gente de Infinity de X-Infinity de Sky Mavis que es el estudio de desarrolladores realmente esta gente lo que probaba era las primeras formas súper básicas de nfts en tecnología blockchain o sea aquello era muy muy inicial yo me acuerdo cenar con ellos que ahora son bueno multimillonarios el token creo que cotiza bueno cotiza el token la valoración son como 6 mil millones de dólares y tal y me acuerdo verles y eran como unos tíos raros jugando a Pokémon o sea unos tíos con una cosa así muy muy primitiva pero claro a medida que va evolucionando surgen muchas figuras la primera figura que surge es la del escolar y surge pues como todo medio improvisado cuando yo me acuerdo pues a principios de 2021 cuando muchísima gente empieza a ver que se está ganando dinero pero no puede gastarse 900 dólares a montar un equipo pues se apañan oye te pago yo el equipo oye yo compro 50 y os los alquilo entonces se van buscando todo ese tipo de figuras la primera figura es el scholarship que es básicamente hay un socio capitalista que pone el dinero y luego un equipo unos jugadores que juegan y se va a un revenue share se comparte un porcentaje de las ganancias esa era la forma inicial dicho eso es que no tienes ni siquiera que llegar ahí porque la gente que yo conozco de Axie Infinity tengo algún amigo que compraba en general en NFT siempre los personajes valen más o menos dependiendo de los atributos y de la rareza o sea casi todo tienes varios varios segmentos de rareza Mystic Epic todos van por segmentos yo tengo algún amigo que en su día viendo esto compró 15-20 Mystic que es un poco el segmento más alto de rareza y ahora mismo valen 200.000 dólares cada uno o gente que compraba tierra o sea muy típico del metaverso compraban Land de Axie y tierra en su momento yo me acuerdo a mí cuando me lo comentaban valía nada o sea poquísimo y ahora vale lo más barato son 14.000 dólares o sea que que realmente scholarship es un concepto muy bueno pero también tienes la opción de toda la vida de capitalista de comprar y esperar y en este caso sobre todo en el mercado de NFTs igual que la gente que hace con NFTs de arte o con collectibles en OpenSea puedes hacer muchísimo dinero también en eso y entonces hay muchos formatos el formato luego ya más sofisticado que claro es que esto es un mundo el siguiente formato es el Guild que es bueno el más grande es Guild 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 que es con base en Filipinas que es un poco la inspiración que nosotros siempre hemos tenido para todo esto y de quien más he aprendido yo son buenos amigos realmente los Guild son asociaciones de jugadores entonces ellos dicen oye un segundo aquí hay tres problemas problema número uno que la gente no tiene acceso problema número dos que los que tienen acceso son malísimos jugadores porque claro lo que pasa es que cuando se está ganando dinero en Filipinas están jugando las abuelas no está jugando el gamer que vea el chocas por las noches están jugando las abuelas que no saben y entonces dicen cómo podemos trabajar esto primero vamos a levantar dinero para poder comprar a unos precios atractivos o ir directamente al proyecto y comprar antes de que lo lancen antes de que tengan tokens o comprar tres millones de euros de NFTs con lo cual me hacen un descuento segundo vamos a crear los managers que es la figura intermedia que es literal como un equipo de gaming tener gente muy buena que haya jugado por su cuenta que sepa de qué va el tema que sean capaces de ayudar y enseñar a los jugadores con lo cual sube mucho el rendimiento del equipo y luego vamos a ser capaces de a raíz de tener todo este sistema de inversión de el dinero que se gana de scholarships y lo que entramos a descuento y las participaciones de los tokens vamos a poder ya levantar dinero y bueno sale todo el círculo de levantar dinero contra eso financias entonces se va financiando y levantar dinero de darsejorrovich y tal entonces creo que son un poco estas tres fórmulas tú puedes comprar los tokens que de hecho muchísima gente lo hace muy bien simplemente comprando el token el token de AXI el año pasado hizo un 1200% entonces me pasa lo mismo igual oye no quieres jugar yo de hecho a muchos amigos que no quieren jugar les digo ni te preocupes te compras tres bichos tres NFTs metes mil euros en el token y el año que viene lo miras y ya me dices o sea realmente la gente se complica mucho y la gestión de escuelas y la gestión de juegos es complicada porque tienes mucha gente tienes mucho dinero pagos moviéndose tienes que enseñarles y además a medida que el mercado madura se vuelve mucho más complicado porque al principio en AXI ganaba dinero todo el mundo te pagaban por completar cuatro misiones que no eran competitivas tú entrabas al juego dabas cuatro clics pasabas tiempo y te pagaban bueno un juego en fase muy inicial que quiere tener tracción te paga pues por participar pero ahora ya para que te paguen tienes que estar entre los mejores jugadores tienes que conseguir una cuota mínima tienes que ganar un mínimo de combates entonces realmente las scholarships y bueno y todo lo que es la gestión de estos guilds es más complicado de lo que parece mientras que participar en un proyecto a través de comprar el token o participar a través de tener NFTs es súper sencilla ¿no? Joder es súper interesante todo esto como con lo que has ido diciendo un poco sobre todo las guilds a mí se me conecta mentalmente mucho con el mundo de los e-sports ¿no? que es y acercándolo a lo complejo que es el mundo del deporte competitivo como puede ser el fútbol la NBA o demás ¿tú lo ves como una transición de los e-sports a las grandes industrias del ocio o no está conectado? yo aquí evidentemente no sé muchísimo ni de e-sports ni muchísimo de blockchain le meto muchas horas y quiero entender y aprender y creo que nadie sabe qué va a pasar pero hay tres patrones claros el primero es como ha pasado con todo en blockchain en el momento en que tú pasas a ser dueño de lo que generas es muy difícil que dejes de hacer eso es decir esto es como como cualquier cosa cuando descubres y de repente ganas lo que sea sea mucho o poco pero tú tienes tu personaje y tú ganas va a ser muy difícil que la gente que se ha acostumbrado a esas dinámicas no demande la misma dinámica en cualquier otra cosa entonces ese es un tema que está claro y que los propios estudios de videojuegos están considerando ya hay muchos proyectos desde Epic Games incluso bueno Ubisoft y proyectos ya de las grandes empresas de desarrollar de videojuegos que están añadiendo NFTs y que están incluso públicamente diciendo que bueno que vamos a ver cómo se reparte el dinero que a lo mejor compras tu personaje y luego tampoco ganas mucho pero es tu personaje o sea creo que la disrupción está aquí para quedarse porque ese concepto está claro la segunda parte es que lo que es evidente es que el desarrollo de este tipo de play to end y de este tipo de videojuegos es infinito porque los primeros juegos eran bastante primitivos al principio Axie bueno es como Pokémon 3 contra 3 te pegas en una batalla pero ahora mismo los últimos juegos por ejemplo Titan o Genopet son juegos muy disruptivos Titan es un juego muy bueno o sea se parece como a World of Warcraft 4 contra 4 en escenario con 50 tipos de personajes con 20 técnicas entonces los juegos ya están evolucionando y están volviendo mucho más atractivos y yo creo que hay una parte también muy clara y es que en el momento en que hay tal incentivo económico porque todos estos proyectos están levantando muchísimo dinero Axie Infinity o bueno YGG todo esto estamos hablando de proyectos que están ya en casi 10 mil millones de dólares entonces cuando hay tal incentivo económico no tiene sentido no entrar otra cosa es que los estudios de juegos monten una división aparte o hagan lo que sea y para mí la última derivada creo que hay 3 partes la última derivada es todo el tema del metaverso que bueno a mí es una palabra que odio y que bueno que a ver si está intentando apropiar la gente de Facebook y tal que yo creo que tienen muy pocas opciones y que al final el metaverso va a ser abierto pero hay una realidad y es una realidad demográfica y es que a la gente joven tú miras las encuestas la gente por debajo de X años asignó un papel súper importante a su identidad online entonces y llega un momento en el que casi la frontera entre la identidad online y offline les cuesta y están dispuestos a pagar por eso entonces llega un momento en el que tú como Corti con tu avatar con los juegos que juegas con las cosas que disfrutas con tu perfil en YouTube con tal a lo mejor te sientes mucho más dispuesto a pagar por tener las zapatillas de Gucci en el metaverso que en el mundo real entonces se están juntando ahí todas las dinámicas de arte por ejemplo a mí me encantan los NFTs de arte estoy en varios clubs de moda ahora hay varios proyectos ya muy potentes incluso eso la gama ahora estaba también entrando en estos temas y las dinámicas de donde la sociedad y los juegos empiezan a unirse entonces creo que simplemente esa parte de juegos de espacio de metaverso de que la gente se exprese en pues ya sea en un sandbox o en un descentraland o lo que sea pero que tengas espacios donde la gente comparta por ejemplo ahora hay un proyecto muy bueno en Solana que se llama Portals que en lugar de comprar tierra como tal tú compras piso o sea estás como en tu piso en tu calle donde interactúas con tus amigos creo que eso está aquí para quedarse y creo que los estudios de videojuegos lo tienen todo hecho y tienen las IPs tienen las patentes y tienen las marcas con lo cual yo soy muy optimista sobre todo este sector creo que va a haber muchos altibajos y que habrá proyectos que fracasen y tal pero creo que esto está aquí para quedarse y que al final tarde o temprano todo el mundo va a entrar porque ha entrado Facebook porque ha entrado Microsoft tú lo viste nosotros llevamos creyendo en estos 6, 7, 8 meses hay gente que lleva creyendo muchísimo más con lo cual yo ningún mérito o sea yo creo en esto porque lo he vivido pero de repente salió Facebook y es que al día siguiente yo encendí la pantalla y todas las posiciones que teníamos toda la tierra que teníamos todos los sandbox de central tal cual se había triplicado en nada en una semana entonces creo que simplemente con que tenga la cuota adecuada de lo que es el mundo real o sea con que haya un 2 un 3% de del gasto de la gente se traduzca en esto transacciones en de central no en el metaverso o que gasten en su avatar o tal es que son 200.000 millones de dólares de industria entonces bueno yo creo que esto tiene muchísimo recorrido totalmente ahora que decías yo ya recuerdo en mis años de World of Warcraft donde he dedicado muchísimo tiempo a conseguir una armadura que ni siquiera era tuya porque luego no tenías el NFT pero simplemente la tenías dentro del juego y le daban mucho más valor que a muchas otras cosas es decir que esto llevábamos décadas viviéndolo en el mundo del gaming pero ahora da hasta evolución exacto quería hablarte también has hablado de NFTs de arte que sé que estás por ejemplo en GenArt y demás ¿cuál es tu visión de todo esto? a mí me parece muy interesante a mí me flipa aparte todo esto generado por inteligencias artificiales toda esta corriente de arte generativo y demás ¿qué es lo que te atrae a ti de esto? es que a ver al final el problema de esto y yo es algo que siempre comparto y va a sonar un argumento un poco falaz pero yo no conozco a nadie que se meta en este mundillo y que pase tiempo y que le dedique tiempo y que no le interese seas quien seas o sea seas el tío de banca de no sé qué de Goldman Sachs o seas el gamer o seas el el friki de la biología que le gusta ver los patrones de las células representadas o sea la gente que le dedica tiempo y te estoy hablando de evidentemente sesgado porque estoy dentro pero te estoy hablando de miles y miles de personas y gente que atraes o que le mandas algo y que se empiece a interesar le encanta y la gente a la que le gusta blockchain le encanta por lo general hay gente que no pero la gente que le gusta blockchain le encanta y gente que ni siquiera le gusta blockchain le gusta esto y ve blockchain simplemente como un medio ¿no? entonces para mí hay tres tres vertientes claras una son los NFTs con utilidad los clubes los links dao las las cosas pulsa todo este tipo de cosas donde tú eres parte de un club y mucha gente paga por la comunidad realmente por ejemplo board tapes y este tipo de proyectos de de PFPs tampoco aportan nada más allá de la comunidad o sea el arte es una castaña medio razonable y tal pero no vale más pero aporta la comunidad aportan los beneficios y la utilidad porque no olvidemos que tú estás en board tapes y estás en un club en el que hay unos pocos miles de personas que tienen eso que montan fiestas yo estaba en Nueva York en la semana de los NFTs y alucinas o sea tú estás en una fiesta con quien sea con un DJ todo pagado porque llevas tu board tape entonces esa es una parte hay una parte de perks y de beneficios para la comunidad bastante fuerte que muchos de ellos ya te están dando beneficios por ejemplo en el caso de links dao es muy evidente oye puedes jugar en estos campos de golf con tu NFT en el caso de pulso tienes otros beneficios todo tiene ya beneficios concretos y luego en término último estás pagando una IP estás pagando una marca registrada que vale una pasta porque ya hay mucha gente que lo que hace es generar conceptos alrededor de su de su ape o alrededor de su punk o de lo que sea y cobrar royalty sobre eso dice oye mira yo tengo este ape y a adidas le gusta vamos a llegar a un acuerdo vamos a lanzar esta colección y ya me quedo un royalty un 20% ¿cuánto vale eso? o sea que es que nos reímos mucho no sé qué es que si tienes un ape que está saliendo en televisión o que está saliendo en una colección donde tú estás cobrando un royalty y tu socio es un socio fuerte puede valer lo que quieras o sea que entonces ahí hay muchos temas y ya muchos de estos proyectos están creando su propio token con lo cual ahí ya lo que vale por ejemplo en ape van a crear el token ape ya estás hablando de que tienes un token de hecho yo siempre me río mucho de estas cosas pero cuando llevas un poquito de tiempo en estas cosas la gente se vuelve los busca a airdrops están probando a jugar a mil cosas a tocar mil cosas para ver si luego cuando hagan el airdrop a la comunidad les cae algo pero yo lo he vivido yo tengo muchos casos de amigos que te has gastado x pero es que el airdrop es 5x o sea yo estaba en super rare que es un marketplace de compra-venta de nfts de arte y el airdrop que hicieron fue salvaje y te lo hacían en base a transaccionar que ni siquiera era en base a lo que tú tuvieras que a lo mejor había estado vendiendo y revendiendo y de repente tenías un airdrop de no sé cuánto igual ahora con Luxray con los de eso es entonces yo creo que esa es una parte clara ¿vale? la segunda parte es el arte como tal vale lo que tú quieras que valga y a mí una de las cosas que más gracia me hace todo esto es lo de que la gente salva lo guarda con el clic derecho y que no vale nada no sé si yo me hago una foto mañana delante de tu casa me he quedado con tu casa o no es que la casa es tuya o sea al final la propiedad es la propiedad tú puedes sacarle la foto que quieras no sé qué pero estás pagando una propiedad y hay un tema muy claro y es que el arte primero todo vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ello eso es así es un mercado de competencia y tal luego el arte se hace mucho más accesible y mucho más líquido de esta manera yo siempre pongo el mismo ejemplo los creadores en el mundo normal necesitan pasar años y años entre galeristas concursos que alguien les valide que les verifique que el galerista se quede una cuota de no sé cuánto lo tienen bastante crudo para popularizarse aquí yo he estado yo he comprado tengo algún EFT de niños de niños pequeños hay mucha gente que saca colecciones por su cuenta con arte generativo y hace el minting en OpenSea o hace un minting por su cuenta muy sencillito se desintermedia mucho todo se crea mucha comunidad y creo que lo importante luego es que ante todo la función de la gente que se dedica a hacer curation la función de la gente que se dedica a decidir a segmentar a ver qué arte tiene sentido y hacer partnerships gana mucho más valor porque al final bueno para que poder llegar a ciertos a ciertos mercados o para poder llegar a ser un superventa en OpenSea que la gente te conozca pues hay mucho modelo de partnerships tienes por ejemplo toda la gente de GenArt que yo soy miembro a mí me gusta mucho que es un club que se dedica a hacer eso curation de arte y en base a la calidad eligen artistas que luego solamente los miembros pueden comprar ese es un modelo que a mí me gusta tienes toda la gente por ejemplo de bueno es que esto la gente yo creo que no es ni siquiera consciente pero que cuando tú estás viendo lo que está pasando ahora mismo con Artblocks Artblocks lleva cientos de colecciones y el modelo siempre es el mismo ellos como galeristas sacan la colección con el artista y luego se quedan un fin Artblocks tienen muchísimas colecciones de con un flor en 100.000 euros tú miras ahora mismo Fidensa que es una de las colecciones de Taylor Hobbs y Taylor Hobbs está ahora mismo creo el Fidensa más barato serán 100 Ethereum y cada vez que se ven en el secundario se quedan un porcentaje y hay mucha gente en España hay muy buenos artistas de NFTs que han sacado colecciones de hecho hay varios que han sacado colecciones con Artblocks entonces ya ¿qué pasa? pues primero que el arte se desintermedia que la tecnología de arte generativo y gente que era capaz de crear arte inspirado en ciertos patrones pues por ejemplo hay muchos casos de artistas basados en biología en montañas en geografía en geología que luego añaden color o en patrones ahora mismo ¿qué pasa? que se juntan con ciertos clubes o con ciertos partnerships como el caso de Artblocks que lo que se dedican es hacer una serie de colecciones con el artista y hacer el marketing y ayudarles a crecer y incluso en muchos casos hacen el listing completo ellos se encargan de hacer el listing de mandarlo a su base de usuarios y tal y está permitiendo que muchísimos artistas crezcan y tengan mucho tirón y al final claro cualquiera quien más quien menos tiene algo de arte en casa no un Picasso pero tiene cosas posters arte eso es casi casi a fondo perdido lo que vaya a ser una subasta o lo que sea y en cuyo caso ya veremos si hay liquidez o no es muy difícil saber cuánto vale y cómo o sea el arte en los últimos 30 años el arte medio alto y los grandes artistas se ha revalorizado mucho pero los demás lo que tengas en tu casa pues no vale nada y cuando venga otro lo va a tirar a la basura pero el arte que tú tengas on chain en OpenSea o en cualquier otro marketplace verificable con liquidez sobre el que te están haciendo ofertas yo tengo alguna pieza que me hacen ofertas cada mañana eso esa liquidez y esa no es ya la especulación es que es arte que a ti te gusta que lo tienes pero que tú sabes que tienes la capacidad de vender entonces a mí eso me gusta mucho y lo último que quería comentar es esto que hay muchos estudios ya que se dedican a esto a crear ese tipo de arte a seleccionar artistas hay muchos clubes que se dedican a a sponsorizar artistas para que lancen entonces yo creo que a nivel de arte es una revolución impresionante y que aporta mucho que no es ya el joder es que hice compré un Fidensa hice el minting en Artblocks en no sé qué por 0,1 Ethereum y ahora me dan 100 eso es está bien y genial y es sano para que haya liquidez pero que lo que la gente se pierde es todo lo que hay detrás de eso la cantidad de creadores impresionantes creadores en el mundo offline que crean sus propios NFTs es la cantidad de gente que levanta dinero creando un NFT porque que al final un NFT en un dado cuando tú creas un token una monedita que ponga Cádiz y cuando la gente compra es un 1% del pool de acciones que van a comprar el Cádiz lo que estás haciendo en realidad es una ronda de financiación o sea que es que son opciones de muchos temas de arte muchos temas de clubes de comunidad pero incluso en un momento dado es una opción casi casi de participación de una sociedad como cualquier otra entonces las fronteras se difuminan mucho Mola pues ya justo te quería preguntar por los dados porque al final el disco dado es un dado y lo has conectado un poco por por toda esta parte que es un dado y que aunque se conecte con una sociedad en que se diferencia de una sociedad Bueno es que con los dados hay tal jaleo ahora y hay bueno ahí Chris sabe mucho más que yo y Chris tiene siempre algún toque entre escepticismo y comentar un poco los riesgos que creo que hay muchos riesgos Al final Onda es una organización autónoma descentralizada que bueno las descentralizaciones también te tienes que reír a veces porque te venden que son muy descentralizados y luego bueno hay cosas más descentralizadas que otras pero la forma más básica es que al final está todo sobre Ethereum sobre Blockchain en un código abierto se ven las decisiones que se toman todos los partícipes pueden votar y un poco la idea es que cuando tú tienes una comunidad y lo que quieres es levantar un proyecto con la comunidad quieres darles derechos económicos a todos derechos de voto a todos para que se genere un poco esa comunidad que tenga un incentivo los propios las figuras en general que están detrás del DAO la gente que promueve un DAO por ejemplo en el caso de INS eran nueve pero se intenta en general dar un airdrop para la comunidad que toda la comunidad participe del DAO que se sometan a votación las cosas importantes de forma muy transparente y tener trazabilidad de lo que hace el DAO como porque todo está en chain y tú tienes el wallet tú montas el informe de treasury y la gente sabe qué wallet es a dónde va el dinero cómo se mueve entonces realmente es una es una figura casi casi utópica porque es muy descentralizada autónoma que todo el mundo vote que evidentemente está tiene sus propias vulnerabilidades sus riesgos porque está limitada por cómo lo gestione la gente que está ahí cómo se vote y la transparencia que haya que al final no tiene una personalidad legal o sea siempre detrás de un DAO tiene que haber una personalidad jurídica tiene que haber una sociedad porque realmente si no es difícil saber y hay muchos casos de gente que se mete en un DAO que era algo que se llama un DAO y luego realmente no se gestiona de esa manera y el componente muy clave de este tipo de cosas siempre es el token porque cuando tienes un token y tú eres partícipe del token por ejemplo en tu caso tú tienes discos y con eso tú eres partícipe del token tienes tu derecho económico tu derecho de voto y realmente puedes ejercer tu capacidad ¿cuál es el problema con esto? pues el problema siempre es que luego hay muchos casos donde la gente no tiene la sociedad montada no cumple con lo que se ha dicho no somete ciertas cosas a votación la estructura de los tokens no es transparente o no está bien gestionada con lo cual si hay un airdrop y somos un DAO pero el 80% se lo llevan los tres fundadores no tienen lo que impidió no tienen hitos no tienen una un vesteo lo normal es que tengas como mínimo un periodo de permanencia unos periodos para ir consiguiendo que se liberen esos tokens a cambio de unos hitos entonces bueno es un modelo que ahora mismo está surgiendo bueno lleva tiempo surgiendo porque ahora mismo está creciendo muchísimo que está un pelín prostituido en ciertos casos porque hay algunos objetivos que son muy poco realistas donde al final los promotores del DAO son poco transparentes que tienen un cierto riesgo legal porque luego tienes que saber lo que hay y lo que no hay detrás y entender bien y que realmente lo que permite es en cuestión de semanas acelerar mucho el proceso y que las comunidades compartan mucho la capacidad de decidir de votar y de compartir el beneficio económico que antes era muy difícil porque tú y yo estamos en tecnología y en startups pero no tiene nada que ver yo soy accionista no sé qué y puedo hablar de lo que quiera pero no lanzo un voto ni para Dios mientras que aquí todo el mundo vota tiene su cuota tiene su token comparte los beneficios tienes una wallet donde ves todo ¿cuántas veces has estado una startup en la que de repente gastan no sé qué en marketing o compran la oficina no sé qué o fulano se compra un coche aquí es imposible es muy difícil porque hay un tracking y hay una estructura muy abierta que permite un control bastante exhaustivo bueno mucho esto es lo que dices la parte de la transparencia el tiempo real casi llevar una empresa en tiempo real Carlos ya para terminar quería irme al futuro ponernos un poco futuristas casi ciencia ficción y yo quería plantear año 2045 porque en el año 2045 habrá pasado más o menos el mismo tiempo que ha pasado desde la explosión de la burbuja hasta ahora es decir un periodo de tiempo razonable como para que esto haya desarrollado ¿cómo ves tú todo este mundo en particular juegos play to air en particular daos y nfts en el año 2045 ¿habrá tenido un impacto significativo en la sociedad? ¿cómo lo ves? es que es un para mí yo estoy muy sesgado entonces bueno es un tema yo creo que te lo puedo responder de la forma más objetiva pero para mí es un mundo nuevo que se abre creo que el cambio suele ser positivo y en general cuando es un cambio a compartir más poder y a permitir que la gente sea más dueña de su tiempo de sus activos y de lo que hace siempre es bueno y yo me quedo con tres cosas la primera es que este ha sido el año de los nfts del blockchain de los juegos del play to end porque la gente lo está usando y al final esto lo que te permite es tener unas condiciones muy favorables a nivel financiero ya sea porque haces staking y sacas dinero por esa vía ya sea porque haces transferencias más baratas ya sea por lo que sea tienes una alternativa a tu banca tradicional tienes unos casos de uso muy buenos y muy potentes en muchos casos hay gente que ha ganado dinero en otros bueno lo habrán perdido pero en general han ganado dinero ahora mismo tienes más de 100 millones de personas jugando ya a juegos de play to end y a nfts el mercado de nfts es un mercado que ha movido 24.000 millones de dólares el año pasado y en enero va a mover 4.000 o sea es un mercado que está creciendo a tope que ha permitido que los creadores hagan dinero como yo digo el life changing money o sea hay muchos creadores a los que les ha cambiado la vida que llevan 20 años haciendo tecnología de arte generativo y no les daban bola o están metidos en un estudio de arte donde cobran 1.000 euros y de repente en una condición buena han sido capaces de demostrar su talento al mundo y de conseguir que se les reconociera que en caso de países en vías de desarrollo hay millones de personas que se están ganando un sobresueldo de 100 150 euros que les ha permitido cambiar su vida y ante todo creo que lo que está aquí para quedarse es esa visión de compartir mucho más el poder en las relaciones compartir mucho más el poder entre usuario vendedor usuario compañía y lo que me gusta es primero el foco en la comunidad que la gente se sienta mucho más conectada que comparta mucho y luego el foco en que la gente también se exprese por su cuenta que los NFT al final son una forma casi en los avatares o los colectivos es una forma de hacer cosas que te gustan y participar de su beneficio todos hemos sido chavales y hemos jugado a rol a cartas a juegos y nos costaba una pasta y no veíamos nada si esto sirve para que esas relaciones también cambien y que la gente sea capaz de replantearse incluso el futuro del trabajo porque en un momento en el que tú estás ganando dinero con todo este tipo de cosas y esto está afectando ya hay modelos de influencer marketing donde los influencers son dueños de su marca ya hay modelos de gente que crea su propio token ya hay modelos de gente que realmente está siendo capaz de desintermediarse a sí misma o de decidir cómo trabajar y dónde trabajar porque a raíz de estos modelos gana un ingreso pasivo pues yo lo veo de forma muy positiva yo lo veo como algo estupendo que al final va a permitir que la gente sea mucho más dueña de su tiempo y libre de decidir entonces creo que eso siempre es algo bueno y creo que esto no ha hecho más que empezar entonces nos reiremos a futuro nos reiremos cuando los dados eran un muñequito de un mono que un tío se ponía en twitter porque los dados van a afectar todo van a afectar el mundo de la música ya hay varios proyectos muy buenos de nfts y de dados en música van a afectar el mundo del cine hay varios españoles muy buenos ya haciendo nfts de cine van a afectar cualquier proceso que tenga que ver con la creación y con la y con la comunidad y con la venta entonces bueno súper interesante yo creo que muy positivo me encanta tu visión yo compro todo lo que has dicho nada carlos muchas gracias por todo lo que nos has compartido algún sitio por donde te pueden seguir quien nos esté escuchando algún sitio a los que los quieras dirigir quien quiera saber más acerca de lo que estás haciendo sí bueno yo comparto mucho por twitter al final yo tengo un poco mis dos vidas paralelas la vida de linkedin y la vida más profesional y luego la vida más freaky de twitter que es donde nos lo pasamos también muy bien y comparto mucho la verdad es que diré tonterías o diré cosas que que a lo mejor parezcan muy locas o cosas que parecen que no tenga sentido pero lo que me gusta es compartir y aprender de los demás y creo que twitter hay una comunidad muy divertida y con gente la verdad que contribuyo mucho y yo aprendo un montón así que encantado de charlas por ahí venga perfecto pues nada carlos muchísimas gracias por todo y todos a seguirle a carlos en twitter carlos o termín usuario y aprender de él un abrazo muchas gracias a ti corti un abrazo